Con su saco, al saco, al bendito, le llamamos con fe y con amor, sobre todo, sobre todo, en los casos difíciles, derramar la especial protección. Con su saco, al saco, al bendito, le llamamos con fe y con amor, sobre todo, en los casos difíciles, derramar la especial protección. Con su saco, al saco, al bendito, le llamamos con fe y con amor, sobre todo, en los casos difíciles, derramar la especial protección. Con su saco, al saco, al bendito, le llamamos con fe y con amor, sobre todo, en los casos difíciles, derramar la especial protección. Con su saco, al saco, al bendito, le llamamos con fe y con amor, sobre todo, en los casos difíciles, derramar la especial protección. Con su saco, al saco, al saco, al bendito, le llamamos con fe y con amor, sobre todo, en los casos difíciles, derramar la especial protección. Con su saco, al saco, al saco, al bendito, le llamamos con fe y con amor, sobre todo, en los casos difíciles, derramar la especial protección. Con su saco, al saco, al saco, al bendito, le llamamos con fe y con amor. En mi corazón de un desesperado, me metí con cualquier solución. Los amores, amor, los benditos, reclamados con fe y con amor. En los casos difíciles, en la mano especial protección. Gracias por ver el video.